Mira, para que vean que son la gente que es rápida, mientras estáis contando el chiste, Camila González de Maipú mandó uno en la misma onda, de olores, de olores, de la carpeta. Camila González de Maipú, dice que había una chiquilla que tenía, era muy bonita, linda, era alta, una morena estupenda, bonita facción, bonito cuerpo, tenía lindas manos, bueno, buenos sentimientos, inteligente, tenía plata, tenía todo, 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 todo para ser feliz. Pero a sus 25 años no había podido... Consumar nada. Sí, no había podido concretar el amor en el plano de lo carnal. No le habías puesto un huelele. No, porque era un dicho, era un dicho. A sus 25 años... No le habías puesto el indio en la canoa, tal vez. A sus 25 años, ella conservaba aún incólume su campo de batalla. O sea, estaba... A sus 25 años, ella aún no había conjugado el verbo amar. No había tocado el sol con un dedo. Perdón, ¿qué verbo? Amar o mamar. Amar, amar, amar. Entonces, todas las amigas empezaron a notar, porque ya todas empezaron de a poco, a unas más temprano que otras, a conocer de los vaivenes del amor. Y conversaban siempre, y ellas siempre como que se hacían las hueonas, ¿no? Ay, no quiero hablar de eso. Ay, no. Ay, cambiamos de tema, por favor. Siempre se corría. Entonces, un día ya, las amigas todas hablan de que, putas, ser tupido parejo con los polólogos, con... Entonces, un día le dicen, ¿sabés qué? Camila, cuéntanos la firme. Siempre te corrís de este tema. ¿Por qué no abres tu corazón y no cuentas, güey? ¿Cuál es tu rollo? Si no, que... Si querés llegar virgen al matrimonio es tu vida, pero... Cuéntanos, somos amigas. ¿Cierto que hay? Sí, güey, bueno, ay, sí, de verdad, confía en nosotros. Dice, lo que pasa... ¿Qué es lo que pasa, chiquilla? Ay, ¿cómo se los digo? Es que hay un, dos, tres, me da vergüenza. Lo que pasa es que... Ay, ¿cómo les digo? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero... Yo tengo la sensación de que mi Puchi Puchi tiene algún tipo de problemita. Y le dicen, ¿pero cuál es el problemita? ¿Tiene estrechez de corazón? ¿Tiene dispareunia? ¿Cuál es tu rayo, güey? O sea, de verdad, o sea, ¿cómo piensas? Entonces, le dicen, no, si no, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que ni siquiera puedo ir al ginecólogo, ¿caché? Porque, o sea, de verdad, o sea, a ver cómo se los digo. A ver, si los voy a decir un, dos, tres, se los digo la verdad. Es de onda cebolla, güey. O sea, de verdad, yo... He sentí olores raros, pero que Puchi Puchi tenga olor a cebolla, es una cosa increíble. Entonces, te digo, o sea, un, dos, tres, te digo la verdad. Me da mucha vergüenza estar con un hombre y que caché, o sea, que Puchi Puchi tiene olor a cebolla. O sea, ¡ay, qué lodo, qué loser! Entonces, la amiga le dice, a ver, espérate, acompáñame al baño, para ver si es cierto, está bueno. Entonces, le dicen, ay, ya vamos. Y parten dos amigas y las otras se quedaron esperando. Ay, qué raro, nunca había escuchado esto, un Puchi Puchi, hay onda cebolla, ¿no? Y yo le digo, o sea, te olores raros, pero la cebolla, extraño, extraño. Y parten las dos amigas. Entonces, le dicen, ya, súbete arriba de la taza, te bajas del pantalón y yo voy a oler. Y yo te voy a dar mi veredicto, ¿ya? Ok. Se sube arriba de la taza, o sea, como saca raíz de la... Ya, ok. Se abre el pantalón. Se baja. Se baja. Y viene la amiga, entonces dice, a ver... No, porque justo se metieron unas... había unas polillas, unas mosquas. No, porque justo se metieron unas... había unas polillas, unas mosquas. Entonces, la... la... Camila que estaba arriba, ay, Jackie, por favor, o sea, de verdad, doble hello. Ay, huele luego, que me da... me da nervio. Ay, espérate ya, agarro la moto y me voy. Ay, está bien. Hueona, una empanada es poco. Hueona, hueona, el olor a cebolla que hay en ese medio ambiente, o sea, hueona, terrible de ácido. ¿Qué? Ay, qué pena tu vida. Pero somos... Ay, tú, este está... Este está hecho mierda, calla, o sea, bájate, bájate. Y la amiga dice, nunca voy a debutar, hueona, nunca voy a poder hacer el amor con nadie, porque tengo una chucha, chucha, en una cebolla. ¡Gracias!